Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar unas sencillísimas papas al horno con crema. Lo único que necesitamos son algunas papas, unas 4 papas, 200 gramos de queso chihuahua o manchego rallado, unos 100 gramos de jamón picado, media taza de crema y un poco de sal. Lo primero que vamos a hacer es cortarle una punta a la papa y luego rebanarla en rebanaditas muy delgadas. A mi me gusta con cáscara, pero el que quiera le puede retirar la cáscara, primero la pela y luego la rebanan. Estas rebanaditas las vamos a colocar así en una capita, en un refractario para el horno. Las vamos a ir colocando una por una. Encima de esto, vamos a agregar un poquito de crema. Y aquí mismo vamos a poner un poquito de sal, bien esparcida para que vaya agarrando sazón. Le ponemos un poco de jamón. Y vamos a hacer otra capa más, así. Vamos haciendo de una por una. En este punto, aquí en medio, es importante agregar queso. No abajo, pero en la parte del medio sí, para que también se haga una especie de pegazón. Y le mezclamos aquí mismo más crema. Bien, un poco de jamón. Por último, vamos a inundar con todo el resto de la crema. Y lo vamos a meter a hornear durante 25 a 30 minutos a 350 grados Fahrenheit o lo que es equivalente a 180 grados centígrados. Ahora sí, nuestras papas están listas. Son una excelente guarnición. Son una excelente guarnición. Le servimos. Vamos a probar qué tal nos quedaron. Buenísimo. Esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.